Sí, 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 Puerto Rico dice sí Vamos para adelante con Fiel Luis y dile que sí Sí, 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 Puerto Rico dice sí Vamos para adelante Boricua, yo digo que sí Dí que sí, puertorriqueño, dí que sea la seguridad Con la experiencia de Fiel Luis y todos vamos a ganar Dile que sí, al progreso con un líder de verdad Por la igualdad y por los derechos Confía en Luis y vamos allá Sí, 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 Puerto Rico dice sí Vamos para adelante con Fiel Luis y dile que sí Sí, 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 Puerto Rico dice sí Vamos para adelante Boricua, yo digo que sí Yo digo que Fiel Luis Sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video!